Bueno, estamos con José Manuel Tobar, presidente de la Federación Extremeña de Triatlón. Bueno, José Manuel, has vuelto otra vez a retomar la competición. ¿Cómo se ven los toros primero desde la barrera, donde estás ahora como presidente, a ahí en qué diferencia te has encontrado ahí? Pues como presidente la barrera se ve complicada, complicada porque eres el representante de la federación y cualquier detalle, aunque sea muy pequeñito, pero esté mal, siempre van a ir a intentar no atacar, pero sí a decirte para que se mejore y para eso estamos, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces son demasiadas quejas cuando más fácil que la hagamos entre todos y no solamente el peso, lo lleve la federación entre participantes. También podemos llevar muchas veces el peso de una competición y que todo se vea un buen puerto. Y el bobea de la competición, pues era, esta prueba cuando yo estaba entrenando no la competí y me apetecía mucho hacerla. Y bueno, pues llevo un mes entrenando y me apunté para participar en aquella y disfrutar de la prueba. ¿Qué te ha parecido tu primera participación en Salvaleón? Supongo que habrías oído hablar del recorrido, bonito, duro. ¿Qué te ha parecido a ti ya personalmente que has podido disfrutarlo en competición? Bueno, pues es una prueba muy dura y eso yo creo que tiene un adiciente para los participantes porque muchas veces los participantes se quejan de que el tialón llega a ser un poquito aburrido en el segmento de ciclismo como es un circuito muy llano en los que vamos en pelotones y este circuito te permite sacar en realidad tu ciclismo. Entonces, para todos los tialetas puros que quieran demostrar su nivel en ciclismo, aquí te tienes. Por último, la temperatura actual del tialón extremeño en general, una visión global. Pues está creciendo muchísimo. Este año ha sido un éxito total. Hemos aumentado la licencia no solamente en las categorías normales, sino en las categorías inferiores en las pruebas FUDE que hemos organizado este año ocho sedes, desde enero hasta junio, con una media de participación de 180 niños. Eso en Extremadura en tialón no se tenía. El año pasado ya se llegó a 140 y este año hemos tenido 180 de media y creo que es un éxito y eso va a su fruto de cara a futuro. Pues muy bien. Enhorabuena y a seguir en la brecha.